¡Suscríbete al canal! Y desde el cielo semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo aún tengo el poder En tu pupila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Para eso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Pasa el tiempo y en tu mirada Inocencia puedo ver Eres la misma de aquel recuerdo De nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás La luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra Ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá Los bellos lazos Los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que mañana va a cambiar Este desierto se transformará Para eso es lo que pronto será Abre tu corazón Son la magia y el amor Su verdad La esperanza renacerá El mañana grandes dichas tendrá Sigue teniendo fe y esperanza En que tus sueños cumplirás Sé que tu alma se transformará Una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Dinah Abre tu corazón Estás alcanzando En que tus sueños conception Esta tremenda Naciendo Son de listos Signamiento En que tus sueños Son de fuera